hola qué tal amigos de la televisión en youtube en esta ocasión tendremos hablando de la película que está rompiendo el 2019 avenger en game acaba de romper récord guine con una suma brutal recaudada te lo diré en república dominicana cuánto hace 60 millones de pesos y en dólares quiere saber cuánto son pues mira el vídeo el estreno de avenger en game pintaba para ser espectacular pero este adjetivo se quedó corto con lo visto en todos los países avenger en game arrasó con todos los récords de taquilla en el mundo entero recaudando hasta el domingo más de 1200 millones de dólares airman capitán américa thor viuda negra horror y ojo de arcón estos superhéroes reunieron de nuevo por última vez en una cinta que cierra un ciclo de 22 películas del universo marvel que por una década se interconectaron entre sí esta película que relata la batalla final contra tanos uno de los villanos más temido y mejor logrado rompió récord de recaudación en taquilla a nivel mundial con 1222 millones de dólares se coloca como el mejor estreno de la historia pero eso no es todo en eeuu alcanzó 350 millones de dólares superando ampliamente a infinity war que obtuvo la nada depreciable cantidad de 257.6 millones de dólares dicha cantidad que triplica el presupuesto de la producción lo consiguió dos veces más rápido que la anterior película de la saga la película es un éxito rotundo en latinoamérica ya fue vista por más de 22.8 millones de espectadores y se convirtió en el mejor estreno en la historia del cine en mexico ecuador venezuela brasil perú república dominicana panamá colombia trinidad tank chile bolivia paraguay uruguay según datos de disney y fue vista por más de 50 millones de personas pirateadamente si quieres ver esta película y muchas más te recomiendo que pase por buggy pelis o busque en google www.booggylockys.ga con las mejores películas que te pueden gustar hasta aquí el vídeo de hoy si no estás suscrito que espera suscríbete para que te mantengas informado recuerda que somos buggylockys tv la televisión en youtube